Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Hoy tenemos los 10 mejores emblemas de la comunidad. Recordad que hace dos días subí los 10 mejores camuflajes, os ha encantado ese vídeo. Así que también espero que os guste este. Si no lo habéis visto, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y bueno, vamos a ver los emblemas. Bueno, y empezamos con este emblema que la verdad me gusta muchísimo porque es algo así como galaxia misterioso y creo que está muy bien editado con los colores, etc. Luego aquí, Groudon, un Pokémon legendario, me parece que era de Rubí Zafiro. Me encantaba ese Pokémon y lo he querido poner aquí. Luego este me hizo muchísima gracia. Patricio de Bob Esponja con una especie de madera y con un clavo que se le han pegado en la frente. Es muy, muy gracioso. Y ahora aquí tenemos a Super Meat Boy, que es un juego de estos indie arcades. No sé exactamente cómo es, pero la verdad es que utiliza toda la parte de emblema y está súper currado. Después tenemos a Sony, que también algo así como misterio, ¿no? Un poquito de oscuridad al fondo. Juega con las luces, que eso siempre me gusta. Y está muy, muy currado. Y aquí tenemos a Pikachu, chicos. Lo que más me ha gustado es la Pokéball detrás, la cara de mala hostia que tiene porque siempre la gente lo pinta ahí como muy amigable. No, Pikachu cuando se enfada, se enfada mucho. Y este emblema no es de los más currados, pero soy muy, muy fan de Kingdom Hearts y he decidido ponerlo por eso. La llave espada, aparte tiene la cadena con el símbolo de Miki. Me ha gustado, la verdad, muchísimo. Y aquí tenemos, yo creo, que uno de los ganadores. Decidme en los comentarios cuál es vuestro favorito, pero este de Naruto está bestial. La verdad es que me gusta muchísimo. Luego, este de Destiny. Como he dicho, no es de los más currados, pero yo creo que también cuesta mucho hacer esto. Tanto como es la luna, usar este tipo de efectos. Está, la verdad, que bastante bien elaborado. Y por último, son Goku, nuestro querido Goku, que ahora ha vuelto la serie. Ahora hay una nueva, ¿cómo decirlo? Una nueva temporada y está muy, muy currada. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. De verdad, dejéis vuestro like. Si os gusta esta serie, la semana que viene volverá tanto el camuflajes como los emblemas. Y veo que hay bastante apoyo. Y yo creo que nada más, que muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo por el canal. Ya casi somos 30.000 suscriptores. Y hace unos días éramos 25.000. O sea, estamos creciendo a un nivel muy bestial. Y estoy súper, súper contento. Seguramente mañana subo un gameplay. No sé si comentado 2.0 vosotros decidme en los comentarios cuál preferís. Así que ya está. Nos vemos mañana, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!